Vamos todos a bailar el ritmo del robot Vamos todos a bailar el ritmo del robot Y las chicas allá están, allá están Y los muchachos aquí estamos listos ya para bailar Vamos todos a bailar el ritmo del robot No es rock, no es twist, no es cha-cha El robot es así Vamos todos a bailar el ritmo del robot No es rock, no es twist No es cha-cha, el robot es así Vamos todos a bailar el ritmo del robot Vamos todos a bailar el ritmo del robot Vamos todos a bailar el ritmo del robot